Amigas y amigos de toda Venezuela y de la comunidad internacional. Hace unas horas ha circulado en Europa y en otras partes del mundo una carta dirigida a los representantes de los gobiernos europeos en la Unión Europea. La razón es protestar el envío de una supuesta delegación de esa institución a Venezuela. ¿A qué fue esa delegación? ¿Fue a confirmar que el régimen dictatorial comete crímenes de lesa humanidad? ¿Fue a verificar que nuestro territorio está invadido y por lo tanto hemos perdido nuestra soberanía porque buena parte de nuestra patria está siendo saqueada por grupos irregulares? ¿Fue a confirmar que nuestro pueblo está en medio de una catástrofe humanitaria? ¿Un pueblo que trata de sobrevivir sin alimentos, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin gas doméstico, sin gasolina? En definitiva, un pueblo que lucha por su libertad y no será mediante elecciones fraudulentas ni diálogos fallidos. Por lo tanto, espero que comprendan la tragedia que vivimos los venezolanos y más bien nos acompañen y nos ayuden a salir de esta narcotiranía. Que Dios bendiga Venezuela.